bienvenidos a todos a través del podcast de ideas de negocios les saluda miguel payares gracias a quienes están viéndonos a través de industry tren en español este portal estadounidense y también aquellos a quienes nos ven a través de facebook youtube twitter linkedin bueno les quiero presentar a mi entrevistada es larisa arias a quien le doy la bienvenida ella es cofundadora y parte del equipo directivo de manzana verde quienes manzana verde bueno ella es la más idónea para explicarnos pero es un start-up enfocada en el bienestar comida saludable como estamos mi estimada larisa muy buenas tardes bienvenida ideas de negocios te saluda miguel payares hola miguel cómo estás las tardes muy bien oye platícame larisa cuando se funda este negocio cuál es su core business de qué se trata si me lo pudieras explicar un poco por favor si claro con gusto en manzana verde hacemos planes de alimentación y enviamos las comidas pesadas y medidas por calorías a las casas o a las oficinas en la aplicación se descarga y es totalmente gratis en el app store o en el play store nos encuentran como manzana verde y funciona como una calculadora nutricional entonces ahí te va a pedir datos como peso talla fecha nacimiento esos ejercicios cuál es tu objetivo nutricional y en base a eso te sugiere un número de calorías al día esas calorías se dividen en las cinco comidas del día y te enviamos a tu casa lo que tú necesites menos el desayuno es lo único que no enviamos entonces hay personas que necesitan solo comida otros comida y cena comida y una media tarde las comidas que les enviamos llegan personalizadas con las calorías que necesiten acorde a su objetivo excelente cuánto cuesta este tipo de servicio cuánto en qué zonas del país están muy en específico qué detalles me podrías decir nosotros actualmente estamos en ciudad de méxico en guadalajara y en monterrey llegamos a la mayor parte de las de estas tres ciudades con delivery totalmente gratis tenemos opciones por ejemplo en la comida desde 89 pesos lo que nosotros ofrecemos son planes mensuales hay planes también de más tiempo pero el más común es el plan mensual que es un plan que tiene 20 entregas que se usen cuatro semanas de lunes a viernes y por ejemplo si quiero un plan de la pura comida he puesto 89 pesos por las 20 entregas serían 1780 esto como te digo es con delivery gratis en la mayor parte de de zonas de las de estas tres ciudades ciudad de méxico guadalajara y monterrey algo que en realidad no se encuentra en ninguna otra aplicación tener por 89 pesos comida saludable medida por calorías en la puerta de su casa es cero común actualmente y también con la activación del plan les obsequiamos una asesoría con la nutrióloga entonces nosotros no los obligamos a tener un plan a fuerza de enviarles todo el paquete sino que si solamente uno puede la comida pues la comida o si uno puede la cena que tenemos un plan es de 65 pesos la cena y la nutrióloga les hace una asesoría por videollamadas y ya les recomienda que comer en los otros tiempos las cantidades se coloca un objetivo para las siguientes tres semanas y de esta manera ayudamos a muchas personas a cumplir su objetivo nutricional comiendo rico y sano y eso también es algo bien importante porque un manzana verde uno come saludable pero también comer rico en la carta tenemos platos como chilaquiles con pollo pescado al pastor las dos totalmente 100% mexicanos que van adaptados por calorías según lo que cada persona necesite no entonces así es esto es como el diferencial por así decirlo no ok oye pues está poniéndose cada vez más buena la entrevista que veo yo como periodista larisa número uno están atacando un tema clave que es el de la salud el de la alimentación sana y eso es muy importante sobre todo en un país en donde hay niveles muy altos de diabetes y obesidad número uno también veo que se están adaptando a las nuevas tendencias de los consumidores este tema de los planes las aplicaciones en fin todo lo que se está viendo en este momento ustedes lo están atacando entonces de ahí que te pregunte datos cifras cuántos planes has vendido déjame ver si te entendí bien el plan 89 pesos sólo una comida o y cae y si hace las cinco comidas cuánto cuesta eso ya no entendí y me dijiste mil 720 por 20 comidas es decir de lunes a viernes solamente o cómo está esto en detalle y bueno entender primero esto y en cifras cuántos son tus clientes desde cuando estás operando cuando empiezan a llevar a cabo su punto de equilibrio y si piensan levantar alguna ronda de inversión o algo y a la fecha nosotros hemos entregado más de 600 mil órdenes el plan que te decía el plan básico es de la pura comida cada comida te sale 89 pesos por 20 entregas que son cuatro semanas de lunes a viernes son los mil 780 si lo vemos de manera diaria como te digo serán 89 pesos por comida con delivery gratis y con la asesoría nutricional que es algo súper valioso para nuestros usuarios poder tener a una nutrióloga a un clic es algo súper valioso y más aún si te la obsequiamos entonces eso es como el plan básico si uno quiere pedir por ejemplo quiere agregar una colación le cuesta 29 pesos si quiere agregar una cena le cuesta 65 pesos nosotros llegamos a méxico en enero 2020 tuvimos una súper buena acogida en marzo pasó esto de la pandemia y ya ahorita en enero este año volvimos así como con todo y abrimos también guadalajara y monterrey en nuestro objetivo es que este año podamos estar en dos ciudades más querétaro y puebla hay mucha gente de estas dos ciudades que nos escribe porque necesitan el servicio también entonces estamos apuntando ahí estamos cerrando una ronda de inversión de un millón y medio de dólares tenemos inversionistas de de varios países eeuu méxico perú que están muy comprometidos con con la visión y con la misión que tiene manzana verde no es que lejos de crecer como empresa lo que nosotros buscamos es poder compartir estos estos temas de la obesidad que en realidad es como el factor número uno del cual se desencadenan muchas otras enfermedades el fin de la ronda es poder consolidarnos en méxico y que la mayoría de esta ronda que vamos a recibir que es un millón y medio de dólares sea destinado para el mercado mexicano con esta inversión cuando planean alcanzar su punto de equilibrio cuál sería su objetivo en cuanto a comidas clientes o número de descargas habrá algún tipo de meta en ese aspecto y la meta para este año en méxico establece cinco ciudades ya vamos tres entonces con esta ronda vamos a poder cerrar rápidamente las nuevas dos ciudades que quedan y poder cerrar el año con un poco más de tres mil entregas diarias actualmente tenemos mil órdenes al día vamos vamos caminando como con pie derecho hacia el objetivo y la idea sería terminar este año con tres mil órdenes por día y terminar de cerrar las cinco ciudades en méxico mil órdenes diarias entonces se crean ustedes en 2020 larisa tú eres mexicana quiénes son los socios de qué origen son podrías platicar de eso sí claro yo soy peruana vivo actualmente en méxico hace ya un par de años siempre lo que soy una peruana enamorada de méxico no me quiero regresar no me quiero regresar pero me encanta me encanta ser vivo en ciudad de méxico he pasado alguna temporada en guadalajara y monterrey y ahorita yo estoy como dedicada al cien por ciento a que para poder meterle la aceleradora a las dos ciudades que que necesitamos aperturar este año como objetivo que nos pusimos como se les ocurre la de isa porque pareciera algo relativamente sencillo todos sabemos que hay problemas de obesidad todos sabemos de la necesidad y pareciera que estas zonas no sé me imagino polanco santa fe pues tiene una necesidad importante en cuanto a las oficinas tú ustedes surgen en la pandemia entonces surgen todavía en más incertidumbre pero le dan a un punto clave y me llama la atención eso a qué atribuyes tú el crecimiento cuál es tu valor agregado tienen competencia son los únicos cómo ves el entorno que tienes alrededor y en realidad la competencia creo que hay como en todo algo que nosotros nos diferencia mucho es el tema del precio accesible manzana verde no es un gusto de hoy me provocó comer saludable entonces me voy a pedir un manzana verde no funciona así como algunas otras aplicaciones no buscamos tampoco que las personas sean cien por ciento sí y que quieran comer solo pollo asado con brócoli sino que nuestros usuarios valoran mucho la variedad que tenemos tenemos más de 200 platillos en la carta estos 200 platillos van cambiando toda la semana tienen tres opciones pollo carne pescado o vegetariano entonces ellos piden la opción que más les gusta y les llega las calorías según el registro que hayan hecho en la calculadora nutricional no entonces esto no es que puede empezar una dieta y voy a sufrir comiendo y uno dice no quiero que yo a la hora de la comida porque no y no me provoca lo que voy a comer aquí la gente muere porque sea la hora de comida porque te va a llegar tu chilaquiles tu pasta poblana ropa vieja carne asada salpicón de res son platos sumamente normales pero en las cantidades adecuadas ya sabes que si uno cocina en la casa o de repente va a la fondita pues te sirven como salgan no entonces no importa si mide un metro sesenta o un metro noventa probablemente coma lo mismo entonces de montana verde lo personalizamos y le ponemos las las calorías que las personas necesitan entonces creo que por ahí va el tema del valor agregado y lo que el usuario valora mucho no y también está acompañando en acompañamiento con la nutróloga que sea de regalo porque no se ve en el mercado totalmente hoy el arisa para concluir esta entrevista que me parece muy muy interesante porque son un negocio en pleno crecimiento que qué bueno que son me decías tú eres origen peruano qué bueno bienvenida aquí a méxico y en este tema de negocios quién más me dijiste hay mexicanos hay extranjeros o cuántos socios principales son somos bueno somos dos socios somos de perú aunque y los inversionistas los inversionistas son y de eeuu méxico y de eeuu a perfecto algo bien importante algo bien importante es que nosotros podemos llegar a este precio súper competitivo y seguro te preguntarás cómo hacen por para que por 89 pesos pueda tener realidad y gratis nutrióloga mi comida en la puerta de mi casa nosotros no te no estamos cumpliendo esta misión solos vamos acompañados de fondas locales actualmente estamos trabajando con fondas en ciudad de méxico en guadalajara y monterrey y nuestro equipo de nutriólogos les hace una capacitación y los prepara para que ellos puedan producir mínimo 200 órdenes al día y ellos se encargan de la elaboración de las comidas tienen un supervisor de manzana verde de manera física y de manera diaria que se encarga de checar el tema de la calidad de los alimentos que todos salen en orden de entregar las comidas a los repartidores y todo este tema del proceso de producción entonces las fondas locales son nuestro principal aliado ellos al mes perdón a la semana en promedio tiene una facturación de 40 mil pesos con nosotros y producen manzana verde en sus horas muertas de 6 de la mañana a 10 de la mañana que normalmente pues no es que vaya a llegar mucha gente a asentarse a la fonda a comer ellos producen manzana verde entonces de esa forma también rentabilizamos su tiempo muerto y se crean muchos puestos de trabajo de manera indirecta no tanto con la fonda como con todas las flotas repartidores actualmente tenemos más de 550 repartidores en méxico impresionante te lo digo en serio impresionante este modelo de negocio amigos de la audiencia que nos están viendo y que saludan a nuestra entrevistada marta claudia mariel medina ella ríos gracias por estar saludando a nuestra entrevistada pero fíjense en lo interesante que es este negocio no solamente está creciendo no solamente está generando utilidades ventas captando ingresos está ayudando a familias está ayudando estas fonditas para generar pues en sus tiempos muertos ingresos adicionales pues ya que una fondita 40 mil pesos adicionales semanales por lo que produce manzana verde que lo que le pide oye yo te preguntaría ahí larisa dos cosas finales el tema de logística como lo resuelve entregar mil productos diarios pues no la verdad es que rudísimo como le hacen número dos la calidad que se respeten sus estándares de limpieza y calidad en los productos como le hacen si respecto a la calidad como te comentaba nosotros tenemos un equipo de nutriólogos que hace todo el proceso de inducción hacemos visitas semanales también tenemos un área de calidad que hay todo un proceso de capacitación con lo con las fondas y gracias a dios trabajamos con con fondas y con dueños de fondas muy dispuestos a que esto sea un ganar ganar nosotros nos encargamos de lo que sabemos es una empresa de tecnología nosotros le brindamos toda nuestra tecnología para que ellos puedan tener toda la mano y dedicarse cada uno lo que para nosotros trabajar con tecnología y las de clientes y las fondas hacer lo que saben hacer que es preparar los alimentos de una manera muy muy buena no entonces de esa manera nosotros garantizamos la calidad y como te comentaba también tenemos un supervisor de manera física durante todo el proceso de almacenar de red de lunes a viernes ese supervisor también tiene ahí unos unos checklists de calidad hay todo un tema de tecnología nosotros exactamente tenemos cinco aplicaciones para distintos rubros de del tema logístico y esto se amarra con la con la con las con las entregas de las comidas no entonces también encontramos con una aplicación para repartidores también rentabilizamos las horas muertas de los repartidores ellos normalmente las aplicaciones donde trabajan que ya son aplicaciones que ya todos conocemos en los pedidos empiezan a caer a las doce del día a la una de la tarde con manzana verde ellos reparten comida en sus horas muertas a partir de las nueve y media desde la mañana a dos de una empiezan a hacer toda la entrega entonces eran horas en los que ellos no tenían ingresos y gracias a manzana verde y a las entregas que hacemos a nuestros usuarios en este rango de tiempo también rentabilizamos las horas muertas de los repartidores no entonces al final nosotros somos como la cara pero detrás de esto tenemos dos aliados muy importantes que son los dueños de las fondos locales y la flota de repartidos interesante muy interesante este modelo de negocio pues el mejor de los éxitos larisa que interesante que ya están captando este 1.5 millón de dólares para seguir creciendo qué bueno que estas metas cinco nuevas ciudades abrir aquí en el país pues te agradezco muchísimo larisa áreas cofundadora de manzana verde este startup que está buscando combatir la obesidad del sobrepeso pero además con un modelo de negocio innovador que tengas muy buena tarde nada más recuérdame por favor en donde descargar tu aplicación en donde meternos para tener más información y claro muchas gracias a ti miguel nos encuentran en el app store o el play store como manzana verde pueden descargar la aplicación totalmente gratis y en las redes sociales estamos como manzana verde mex en instagram y como cualquier tema puede escribirnos ahí contarnos que escucharon esta entrevista para que tengan un obtequeo de nuestra parte también excelente muy bien gracias larisa áreas te mando un fuerte abrazo que tengas buen inicio de semana igualmente cuídate gracias hasta luego bye bye